Bueno chicos, estamos en Pixel Gun Vamos a jugar hoy al juego simplemente para hacer misiones del pase Porque yo estoy viendo que faltan 9 días Y todavía no he llegado al final del pase O sea, tengo miedo, a ver si no lo voy a completar Por primera vez en mi vida Porque yo completo todos los pases hasta el final A ver, el modo Elite, eso sí que no Pero el pase, todos los completo hasta el final, hasta el último nivel Y esta vez, el final es increíble Porque tiene un arma que yo quiero jugar allá Que sería esto de aquí Es tan bonito, mira, 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 pero tío es muy guapo Entonces yo lo quiero Así que vamos a hacer misiones del pase Porque claro, con la llegada de Harry Potter, o sea, del Hogwarts Legacy No juego, no puedo hacer O sea, estoy muy viciado No le doy cañita a las misiones Así que vamos a hacerlo simplemente El caso, antes de eso chicos Vamos a abrir una caja del clan Porque estoy a punto de abrir una Y me gustaría hacerlo en cámaras Vale, estamos en la tienda del clan Fijaos que me queda solo una tirada Si yo lanzo una tirada Me puede tocar algo de aquí Así que antes de empezar chicos Con las misiones del pase de batalla Vamos a lanzar una tiradita ¿Por qué? Macho, porque sí Porque así Veis lo que hago Porque no me gusta hacer cosas fuera de cámara Me gusta que lo veáis todo Bien, de qué puedo lanzar una tirada Estas armas me gustan Pero también me gustan los módulos Como por ejemplo estos de aquí Y así los voy subiendo Esto es montiguo Y esto está guapísimo Pero es muy caro Voy a pillar una caja de aquí Atentos chicos Primera cajita La abrimos Ya que tengo suficientes cosas Vale, nos toca Este frango tirador lo quiero tío Pero no me va a tocar evidentemente ahora Me faltarán todas las piezas Doscientas por lo menos Atentos, veis? Doscientas Vale, ya tenemos la caja Atentos Ay, Dios mío Atentos chicos Voy a hacer una miniatura O sea, hago capturas para hacer miniatura ¿Vale? En tres Dos Uno Me va a tocar una mierda Pero bueno Es lo que hay Yo quiero este frango tirador, eh Por cierto Joder, qué bonito es, eh Esta categoría sí me gustó O sea La categoría de oro era, chicos No me acuerdo cuál era Pero me gustó mucho Atentos Le damos Bueno, sí, eso Ahora, atentos Tres Dos Uno ¡Ya! Que me toque algo bueno, por favor Si solo pido algo bueno Si no pido mucho Vale Esto creo que es bueno Esto es bueno Me ha tocado una skin De las buenas, ¿no? ¿El rifle anticampeón Es de nivel 65? Dios santo, chaval ¿Por qué no lo ponen a nivel 100? Y así desaparece del juego Porque no existe nivel 100 ¡Oh, qué guirme y mí Qué tutos son! Pero bueno, va, chicos Vamos a hacer las misiones del pase Batalla que me descojono Vale, chicos Pues vámonos a ciudad nuclear Lucha en equipo Vamos a matar gente Con armas Estas de aquí Tenemos que matar gente Con estas de aquí, chicos Con armas Del modo apoyo Es lo que pone Yo voy a hacer todo lo que pone Bueno, cuando esta arma Sea mejor que antes Es decir La han bajado mucho, chicos Pero aquí estamos nosotros Listos para matar igualmente Vale, perfecto Me ha matado bien Empezamos bien ¿Cuánta gente hay en la partida, por cierto? Porque me voy de la partida, ¿eh? O sea, quiero gente Quiero mucha gente Quiero 18 personas en la partida O sea, sé que no hay Porque no se puede Pero quiero mucha gente, chicos 10 personas mínimo Joder, macho Somos cuatro Es que así se puede grabar vídeos Yo creo que no, ¿eh? O sea, a ver Yo comento bien Entre comillas Claro, depende de gente que le guste Y de gente que no, claro Puede ser Pero, y digo tonterías también Y comento bien Pero no puedo hacer milagros Y hay cuatro personas que hago Comentar en plan Chicos, mira He matado a uno Que venga, hombre Que se meta gente Que necesitamos visualmente cosas Madre mía ¿Y tú qué dices? Este chaval está con nosotros O sea, él tiene razón O sea, pues se acaba de cambiar de armadura En mitad de la partida Bueno, va Chicos Ahí estamos Va, más personas Ah, no es el mismo de antes Perfecto Lo que yo diría Vale Lo ha matado a mi compañero Me han quitado la kill Muy bien Si es que ahora, ahora hay gente, ¿no? O sea, se la están metiendo gente A ver, igual tarda un poquito En meterse gente, ¿no? Es lo que pasa, chicos Pero yo quiero mucha gente Sube Vale ¿Vale? Vale, chicos Mata a 8 enemigos Con disparos con disparos a la cabeza Lo he conseguido O sea, lo siento muchísimo Aquí En un nivel Tiene que matar Y se tiene que matar Y encima todo el mundo subió los tejados Vale, chicos Elimina a 30 enemigos En el mapa este De las casas De mierda Chicos Este mapa No lo voy a jugar más Porque la gente Lo ha vuelto a estropear Todo el rato Subido los tejados Sin parar Haciendo el idiota Y el subnormal Así que bueno No pasa nada Es lo que quieren hacer ellos Yo no voy a ir más a ese mapa Otro mapa que no puedo ir Vale De momento se nos acortan los mapas A los que puedo ir Llegará un momento Que no puedo ir ninguno Y no suba más pixel gun Ya está Vale, a ver Vale Tenemos que hacer las siguientes partidas Que serían Es complicado, eh Gasta, por ejemplo Monedas Debo gastar monedas Para hacer una misión más Vale, gasta monedas Pues en qué lo puedo gastar, tío Algún arma que me guste mucho Y que quiera subir Aunque sea un nivelito Un poquito Bueno Pues la verdad que no, eh O sea Por aquí ya tengo casi todo al máximo Tendría que subir una tontería Y no quiero subir ninguna tontería Pero vale Vamos a gastar dinero en algo, chicos Por ejemplo A mí esta arma me gusta Así que me voy a gastar gemas aquí Por ejemplo O sea, monedas Aquí, por ejemplo Ya está Ya me las he gastado Vale, pues, chicos Hemos completado un montonazo De misiones Fijaos Puedo seguir completándolas Pero me han agotado, chicos Me han tocado la moral Y me han molestado Otro día hacemos más Venga, va Vamos a canjear todo lo que he conseguido Vamos a subir de nivel A ver Subimos el nivel 44 Bien Es que subir todo el rato los tejados Estar todo el rato matándote Gente que se sube los tejados Cobarde Que no baja abajo No mata A mí eso no me gusta Y como no me gusta Pues me piro de la partida antes Grabo menos Y encima Me esfuerzo menos puntos A contra más Mierda Pues más mierda serán los vídeos Yo no voy a estar Haciendo el tonto del culo Vale 350 coronas Madre mía Eso es bastante Atentos que subimos otro nivel más Bien Nivel 46 Vale Ahora moneditas 150 monedas Es que de verdad Yo no puedo, chicos Yo llevo muchos años Grabando este videojuego Y si me vienen ahora Con gilipolleces De subirse por los pisos Pues Como que grabo el vídeo Pero No voy a Es que Mira Estoy jugando el juego Legacy Y estoy yo como para hacer tonterías Ahora O sea, de niños Que se suben por los tejados Como ratas Es que es una tontería tan absurda Que se me quita la gana hasta de grabarlo Yo sigo grabando este juego Porque me gusta O sea, esto hace mucho tiempo Que ya no es lo que yo hago Para En general Para lo que tenga que hacer Es decir Esto es por hobby Ya directamente Y me gusta mucho La verdad Subir vídeos de Pixel Gun Pero tío De verdad No voy a renunciar yo A quedarme Ni un minuto más aquí Pudiendo jugar al juego Legacy Por gente que se sube a los pisos De mierda No Venga va Un cofrecito Estos cofres son buenos Atentos Atentos a lo que me toca Hostia Aquí me puede tocar cosas chulas Yo quiero la chica La chica La chica Por favor La chica Tío No me va a tocar la chica No No Me toca un coche Hostia Vale, vale, vale Es que este coche También me gusta muchísimo Vale, este me gusta Me lo quedo Me mola Me mola Cuando hagamos alguna carrerita Chicos, lo muestro Luego tenemos una caja grande Esto también me gusta Mucho Atentos Que me toque un arma tío O algo chicos Por lo menos Algo un arma tío O una skin de mierda También podría ser No pasa nada Pero bueno va Gracias Vale, ya está Vale Siguiente Una cajita de estas Que me toca un arma Digo yo La escopeta de zombie Hostia La escopeta de zombie tío O también Dame una mierda De francotirador Que no quiero para nada También Si quieres Puede ser Tranquilo Gracias Muchísimas gracias Vale pues Chicos Poco más Hemos conseguido Misioncitas Me he enfadado He hecho cortes Porque no podía más De la rabia De la gente esta Y me voy a jugar ahora Al Hogwarts Lo siento chicos Me quedo por aquí Vale, así que nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Chau ¡Gracias!